Bueno, mis amigos, pues de antemano les pedimos una disculpa porque apenas estamos otra vez reiniciando nuestro canal porque me enfermé y gracias a Dios pues ya estamos aquí nada más quiero yo decirles, comunicarles este canal es para las personas o jóvenes que apenas empiezan un negocio o apenas empiezan a soldar hay personas que nos ven que ya tienen experiencia en esto a lo mejor tienen unos aparatos mejores que los míos y lo que pasa es que empieza la crítica es que esto se solda así, es que el maestro de esto no, yo le estoy dando una guía práctica o sea, lo práctico que se pueda hacer, lo mejor o sea, para hacer las cosas a lo mejor nos podemos comprar un equipo justificado, más grande pero ¿para qué? si lo podemos hacer con lo que yo les estoy enseñando ahora otra, si no te gusta ese canal amigo, pues pásale de canal a otra que te agrade porque la verdad a veces, muchas veces nos han ofendido pero con groserías fuertes y no se valen más porque ahora sí que si lo estamos enseñando es porque de corazón queremos que aprendan ustedes y más que todo las jóvenes que son sencillos, los que de veras quieren aprender ahora de antemano, mis amigos, y discúlpenme que les diga esto los quiero, los amo a todos pero no se vale que nos traten así pues ahora le dejamos este canal, este video para que sigan viéndolo y nos vemos en el próximo Buenas tardes, ya estamos de vuelta otra vez ahora nos trajeron a tomar estas cacerolas y si le pueden ver por acá ya cualquier persona va a decir no, pues las tiramos, ya no sirven pero todavía tienen remedio, se las podemos arreglar estas también están igual ahorita vamos a limpiarla a quitarle toda la, lo que tiene ahí este, creo que es este, como, echar un pasta hay personas que no saben y nada más les ponen pasta pero pues para guisar no sirve ahorita le vamos a quitar todo esto, vamos a limpiarlo y vamos a soldarlo y ahorita van a ver cómo queda ya nos está quedando limpio nuestra pieza ahora aquí le estamos limpiando con una ceguetita porque no entra la carga tiene que quedar bien limpio porque si no, no nos agarra bien nuestra soldadura ya, quedó limpia, ya le limpiamos bien la superficie la parte donde vamos a soldar nada más quiero que vean lo delgado que es esta lámina este es un calibre 26 es la de la más delgadita entonces ahorita este, vamos a proceder a soldarlo para que vean cómo, cómo se aplica bueno, ya vamos a empezar a soldar las amigos ahora quiero enseñarles la soldadura por si quieren intentarle a soldarla o comprarla esta barra la pueden comprar en Impra ahí está la clave de la soldadura no sé si se ve bien ahí está es de un octavo con forro hay otra que viene sin forro pero pues yo me acomodo más con él si quieren pueden comprar la otra que viene este, tienen que comprar la pastita una pasta que le venden aparte bueno mis amigos ya está este, ya vamos a soldarla y este, mira, ese es mi equipo para soldar es un equipo de octógena gas, este, acetileno y oxígeno vamos a proceder a soldarlos amigos vean ahorita vamos a a corrojarle la flama vamos a ponerle un puntito acá, otro acá y otro acá para que no se nos abra porque con el mismo calor se va distorsionando el material y se abre bueno ahorita vamos a darle ya el cordoncito y si llegasen a a agujerar el material no se espanten practiquenlo una y otra vez ahora si que quien hace el maestro mis amigos ya quedó soldada ahorita la voy a le voy a echar tantita agüita y le quitamos toda la el pundente y la limpio y van a ver como quedó nuestra soldadura bueno mis amigos ya les acá ya les puse un poco de agua acá se ve mire no pasó casi nada la soldadura nada no se nota por acá adentro ahora por acá de este lado por el lado de abajo ahorita le voy a limpiar todo esto y ahorita lo van a ver como quedó mis amigos ya vamos a limpiar la boca con la carga vamos a darle salen mis amigos ya acabé de limpiarla ahorita vamos a a probarla vamos a limpiarla aquí mire como queda esa si es como nos queda nuestra soldadura ahora le vamos a echar agua para que vean que es que ahí está nuestro agua y ya no se nos sale ahí quedó a soldar la otra olla a ver hasta ahora a ya nos quedo, ahorita vamos a volver a limpiarla igual que la otra y ahorita les enseñamos como nos quedo nuestra olla ya soldada bueno mis amigos ya quedo y ahorita vamos a limpiarla con la carda para ver como nos quedo nuestra soldadura bueno mis amigos ya hoy vamos a limpiarla sale mis amigos ya quedo, ya esta limpia la soldadura, asi es como nos quedo, ahora le vamos a echar agua para ver como, para que vean como nos quedo bien, ya no tiene nada de escurrimiento ahí esta y todo eso ya quedo bien bueno mis amigos ya quedo nuestros, las tres ollas ya quedaron soldadas, ya quedaron bien ahora nos vemos en el próximo video, esperemos que nos sigan viendo one y y y y y y